Ya pasó una hora aproximadamente desde que apliqué el sellante, ocupé muy poquito, así que yo creo que esto fácilmente alcanza para unos 5 lienzos de este tamaño al menos. Y así quedó, lo puedo mover, no pasa nada, los diamantes ya no se van a volver a despegar. La esponjita obviamente la lavé después de utilizarla, ya que así evitamos que se ponga dura cuando se seque. Y si ya estás sumergido o sumergida en el mundo del arte de diamantes, sí te recomiendo mucho utilizar esta batallita para sellar tus lienzos en caso de que no los vayas a enmarcar. Y si lo enmarcas también proporciona un poquito más de brillo para que tus obras se luzcan mejor. 10 de 10.